Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este su canal informativo, Dios me los bendiga y me los cuide muchísimo. Gracias por visitarnos. Empecemos con la información. Nicolás Maduro Moros asoma plan para censurar redes sociales, después de sus fraudulentas elecciones. El régimen venezolano le quita la libertad de expresión e información a los venezolanos. Nicolás instó a debatir el próximo año 2021 sobre las reglas que deben regir. Según el chavismo, las redes sociales no tienen límites. Así están las cosas en Venezuela. Maduro poniendo reglas raras como siempre y oprimiendo al pueblo indefenso. Esto debe cambiar pronto. La tarea la tendrá la nueva Asamblea Nacional, que salga de las cuestionables elecciones parlamentarias, pautadas para el próximo 6 de diciembre. Lo que pasa con el régimen chavista, que quiere bloquear las redes sociales para que el resto del mundo no sepa lo que está pasando en el país caribeño. Quieren hacer lo que quieren sin que lo descubran. Sin que nadie se lo impida. Hacer y deshacer a su antojo. Maduro Moros ha luchado mucho contra esto, tratando de cerrar todo. Se están violando los derechos humanos allí en el país latinoamericano. Según un informe muy detallado, la radio tiene leyes y deben cumplirlas. La televisión tiene leyes, la prensa tiene leyes, claro también tiene sus libertades, también tiene sus libertades, pero también sus límites. Bueno mi gente bonita, hasta aquí la información de hoy. Nos veremos en un próximo encuentro informativo. Chau chau.